Si, si, camina o revienta, receskins, airhars, bra 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 Nah, nah, todo si igual no cambia, pasan los días te consume la rabia Quieres cambiarlo pero es que tu no puedes, vas caminando y tu esperanza se muere Vives en un mundo donde todo es mentira, están en todos los lados pero el cielo te fumigan No te creas nada de lo que dice el Estado por decirles la verdad, te llaman chiflado Todo lo que vistes, lo que hiciste fue mentira, sabes que te vigilan, ellos dicen que deliras Siempre está ahí, el ojo que te mira y estará hasta el fin, hasta el fin de los días Basta ya de tanta farsa, oír mentiras cansa, como cansa ir a fachas Por lo que este no descansa, pa' traer la realidad a ciencia cierta hasta tu casa Y mantengas la mente despierta, que se desfasa, tan solo ponte en pie, revélate contra la pasma Que no te pare nada ni nadie, no busques calma, inconfórmate, coge un cóctel, enciende la llama Que arda la sed del bebé que empiece la batalla, la mota representa Redskins dando la talla Camina o revienta, nunca tira la toalla, ha crecido con el Michael poniéndose a raya Bajo la luz de la luna, esquivando la mañana Locos del 02, los soldados de Dios, la familia, la milicia, tío, alta su voz El pueblo tiene hambre y cada día es más pobre Camina o revienta, la vida te obliga a hacer la vista gorda y a creer sus mentiras Cierran hospitales pero no las heridas, este pueblo que sangra de esta gente dolida Y aquí no pasa nada mientras roban y engañan Que capten mi mensaje en Sudamérica y España Que no escuchen a toys, que solo cuentan patrañas Yo sigo en las calles, soy real como calaña Son los milicianos, no en la iglesia, sí en Dios Por mí, por vos, fe en la rue pa' mantenerme en pie Quieren que se acabe o se alargue, no lo sé, pero luchando moriré Civiles son ensayos de mundiales Y a palabras de tiempo el lamento no lo entierras Más lejos del progreso que de la tercera Yo me siento preso, preso en esta selva de acero y hormigón A diario entra en escena esa manipulación Arrastramos su condena, tú y yo un eslabón Que forma una cadena que alimenta el sistema Mi alma en pena en un rincón Locos del 02, los soldados de Dios La familia, la milicia, tío, alza su voz Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son Locos del 02, los soldados de Dios La familia, la milicia, tío, alza su voz Vivimos bajo control, hambre, miseria y terror Lucifer, vas a ver que tus esclavos no son ¿Cuál te tambien개 Del 02, los soldados de Dios Olsen sus, a varias porque tus esclavos no son Eres algo como él Tu tiendas tanto Carlotta, hambre y tiesabos no son Que教elos no son Creo que tus estrellas en nuestra tabuja